Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hice esta cubierta del abecedario. Ya les demostré cómo hacer estas otras dos. Les pongo el enlace en la parte de abajo. Voy a utilizar estos materiales y en esta ocasión voy a utilizar el freezer paper. Este papel es muy versátil y muy fácil de usar. La verdad dura bastante. Voy a utilizar lo que es mi Cricut y voy a poner la parte brillosa hacia abajo. Si no tienen una Cricut no se preocupen, lo pueden hacer sin ella. Nada más imprimen la imagen y la trazan en el papel freezer paper. Y ya que lo tienen así, lo empiezan a cortar con una navaja exacta. Es un poquito más tardado ese método, pero la verdad funciona muy bien. Yo lo he intentado con las camisetas de mis hijos y funciona perfecto. Ya que mi máquina cortó todo esto, voy a quitar las letras. Porque la parte de afuera la voy a utilizar como un molde para poder pintarlas. Así que cuidadosamente remuevan todas las letras. Y no jalen muy fuerte porque el papel puede romperse muy fácilmente. Así que tienen que ser un poquito cuidadosas para que este proceso sea más fácil. Ya que vamos a ponerlo en la tela, yo corto una tela de 18.5 x 18.5 pulgadas. Voy a remover lo que es el freezer paper, papel este de congelar. Y lo voy a poner encima de mi tela. Pero antes de hacer eso, lo voy a limpiar muy bien para que no tenga ninguna pelusa. O nada que pueda impedir la pintura para que no se quede como que muy fea. Lo voy a poner en lo que es mi tela. Y a continuación voy a utilizar mi heat press. Pueden utilizar la plancha. Yo uso la plancha, también funciona. Lo voy a aplicar de esta manera. Y el papel para congelar se va a adherir directamente en la tela por unos cuantos, por un tiempo hasta que lo remuevan. Ahora voy a agregar lo que son los centros. Y como verán, con mi mini planchita aquí los voy a adherir. Ahora voy a agregar lo que es la pintura con pequeños golpecitos aquí. No quiero que quede muy fuerte o que quede en pedazos sin pintar. Y también tengan cuidado de no salirse del margen. Otra de las cosas, deben de poner un pedazo de cartón en la parte de abajo. Porque como verán, pues la pintura se mancha hacia abajo. Ya que está seca la pintura, remuevan el papel de congelar. Y de esta manera van a evitar que se vaya a manchar el resto de la tela. Voy a remover lo que son los centros. Todo sale muy rápido. No se batalla por utilizar este papel. Es muy práctico. Si están interesadas en hacer las camisetas de sus hijos o decoraciones de la casa, esta es una muy buena opción. Ahora voy a utilizar lo que es el Iron-On Vinyl, que es el vinil para adherir con el calor de la plancha. Voy a utilizarlo de esta manera. De hecho, este es también el vinil. Lo pueden comprar separado y lo pueden cortar sin necesidad de tener que comprar en una máquina. No es necesario, pero ayuda un poquito a hacer el trabajo más fácil. Voy a pegarlos con la plancha y de ahí voy a darle una planchada a todo el diseño. Porque quiero que también la tinta se selle, si no se va a empezar a desbarrar. Cuando la lavemos, va a derrochar tinta. Voy a agitar lo que es el filme protector. Y como lo hice en mi otro video, la parte de atrás de lo que va a ser la cubierta de mi almohada, voy a crearle esta pequeña pastilla. Esta tela es un poquito resbalosa, así por eso lo estoy haciendo de esta manera. Si están utilizando una tela normal, no necesitan. Pero como esta tela, a la hora de estar cosiendo, tiende a moverse mucho, a resbalarse. No quiero que me quede chueco, así que lo voy a hacer de esta manera. Voy a coser lo que es la pastilla. Y hay unas herramientas que ustedes pueden agregarle a la máquina de coser para hacer las pastillas un poquito más sencillas. Yo desafortunadamente no lo tengo, así que lo hago de esta manera. Voy a agregar, voy a poner lo que son las telas. Los lados que voy a, que son los buenos lados, van a estar mirándose el uno al otro. Voy a poner unos pequeños alfileres y después coser todo alrededor para poder crear lo que es la cubierta de la almohada. Como verán, es muy sencillo hacer las decoraciones de su casa. Estas almohadas las puedes comprar a veces hasta por $20 en la tienda cuando tú las puedas hacer. Y es muy práctico. Pero si gustan comprar el diseño, si gustan adquirir estos diseños, se los voy a poner en mi tienda de Etsy en la parte de abajo. Son económicos y no necesitan tener máquina cortadora. De hecho, pongo diferentes formatos para que los puedan usar. Y así es como queda esta almohada. La verdad es muy linda y resalta en el sillón. Lo pueden utilizar en la cama, en varios lugares. Así que muchas gracias por verme. No se les olvide suscribirse, denme una manita para arriba y nos vemos hasta la próxima. Adiós.